Tú no metes cabras a Raman Piche, 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 saludos desde Chipre compañeros, os voy a enseñar mi hotel porque estoy aquí en Chipre para ver el partido del Apoel contra el Real Madrid del Champions, hemos venido, bueno he venido con Adidas y hemos venido en el avión del Real Madrid, vale, y luego aquí en el hotel, pues he coincidido abajo por ejemplo con Cross, he subido a mi habitación en el ascensor con Isco y con Ceballos y yo ahí todo tímido, no les he dicho nada ni les he pedido una foto por no molestar, pero que sepáis que estoy en el hotel del Real Madrid, que he viajado con el Madrid y que estamos aquí en Chipre, luego veré el entrenamiento, estamos a lunes, mañana es el partido y a ver si puedo grabar algo interesante por aquí chicos. Antonio, ahí va el bicho. ¡Oh! Golazo. Con Carvajal. ¡Uy! Por favor, Daniel. Daniel. ¡Ole! ¡Nacho! ¡Hey Cristiano se va a reír de él! ¡Madre mía los ganadores! ¡Qué suave! ¡Aco! ¡Aco! ¡Uy! Es que es el abieso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Luca! ¡Gol! ¡Benzema! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Karin! ¡Vamos, Karin! ¡Joder! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, Toni! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Claro, Cristiano! ¡Cristiano! ¡Qué bien, Cristiano! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Cristiano, tío! ¡Y gol! ¡Cristiano! ¡Vamos, bicho! ¡Cristiano! 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 ¡Gol! ¡Partidazo! Aunque la fue en un poquito flojo, la verdad ¡Gol! 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 Pues sí chicos, Asraf me reconoció, me ve los vídeos o algo y me dijo, ¿qué pasa DJ? Puse un tuit ahí, todo emocionado, me siguió en Twitter y me contestó, me dijo que ya lloraría cuando me gane al FIFA. También habéis visto que me reconoció Marcelo, Cristiano no, porque era muy rápido en ese momento, pero después en el bus sí que me saludó, se acordó de mí, así que impresionante. Bueno chicos, pues hasta aquí el blog con el Real Madrid Estoy con un compañero por aquí ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo? 100.000 ¿Solo? No, está bien No, está bien No, está bien